No tenemos claro el itinerario, pero ahora mismo ya hemos salido y hemos visto ya huellas de ñu, por lo que vamos a intentar el primer reflecho del día a un ñu azul, que del camión han sido capaces de averiguar que es un ñu azul el que estamos buscando. O sea que vamos primer intento al ñu. Cazamos en época seca, lo que hace más fácil el rastreo de las huellas, pero también hace más difícil esconder el ruido que haces al pisar las ramas secas. Peter nos da las primeras indicaciones de cómo debemos ir colocados a la hora de resechar por el campo. Al contrario de lo que mucha gente cree, cazar en este tipo de terrenos es muy complicado. Está todo cubierto de bush, una especie de matorral denso, como le llaman ellos, en el que los animales se mimetizan perfectamente, ya que sus colores están adaptados totalmente al entorno. La entrada a un ñu que estamos cortando, lo hemos visto desde el coche. Pero como no tiramos desde el coche nunca. Hemos seguido un poco para delante y lo estamos cortando. A ver si somos capaces que Pedro tire uno. Y es un poco para delante y lo tenemos que ver con él. Todo el año va y para el peinado. Yo creo que estamos cerrando y los periores con eljardos. Técifo, Técifo, Técifo. Mientras criamos tras el rastro de los Ñus, Pieter nos informa que a lo lejos hay una hembra de faco. Es una hembra de unos dos años de edad, una hembra que por supuesto no se le puede disparar, pero independientemente de eso le pedimos a Pieter que nos acerque a donde está ella para verla porque es el primer faco que vemos en libertad y nos gustaría grabarlo y disfrutar un poquito de la experiencia. Hola chicos, esta hembra nos está vacilando porque sabe que la película no va con ella, ¿sabéis? Aquí estuvimos hablando de sobre la marcha, estamos detrás de un orix y se nos ha cruzado el faco. Lo que pasa es que es una hembra jovencita, a pesar de los colmillos que tiene, en España sería la hostia, aquí ya se va corriendo. Aquí ya se la respeta y tiene dos añitos de edad, el tren nos ha dicho Pieter, por lo que no la hemos tirado. Aquí lo bonito es que vas cazando sobre la marcha. Igual tiras una cosa que otra. Cuando haces un rato hecho en España no tienes esa oportunidad. Vas a lo que vas. Aquí esto es increíble. ¡Muchas gracias! Mi hermano. 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 ¿Quieres calor? No. El agua. El agua. ¡Muchas gracias! Decidimos movernos en el coche e ir a una zona diferente de caza, donde Pieter nos comentaba que había otro grupo de Ñus. Por el camino no parábamos de ver animales. Todos los animales que habíamos visto alguna vez por la tele, ahora mismo los estábamos viendo en la realidad. ¿La has cogido? Sí. El macho. ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? Es una Steambook hembra. El macho tiene los cuernitos así, tampoco lo he sacado mucho. Aquí cuando no sepas lo que es, tú odias algo que termine en barco. Y ya está. Steambook. Sí. Sí. ¡Enta vez vamos a ver! Estamos esperando a ver qué hacen los neumores, porque la dirección tienen que tomar para acá. y a lo mejor mientras los parados se acercan y ya tenemos una espera ¡Vamos a ver! ¡Tígale! ¡Sí! ¡De frente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Átima! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡The... ¡The shoot is good! ¡The shoot is good! ¡Sí, sí! ¡Tama! El primer disparo de Perico en África no fue todo lo bueno que lo hubiese deseado. El Ñu se ha ido pinchado y nos va a dar un poco de trabajo a la búsqueda, pero bueno, nos sirve de calentamiento para todo lo que nos viene en estos días. Es que a pesar de que grande es el animal, es que tenía ana de frente, ¿sabes? Le he tirado de frente, ha tocado pero de momento no aparece, pero aparecerán, si no los perros. Peter con buen criterio decide ir a por sus perros. Tenemos que rastrear el Ñu y la ayuda de los perros nos vendrá muy bien. ¡No lo pierdas! Ven, ven. Tú. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tira. Ok. Pero la ejeciera. No. Uppi, la unsma. Hefe, me suel, haito. Stay with him. Uppi, me suel. Aquí te das cuenta de verdad lo que es cazar. Es impresionante el trabajo que hacen. Como hemos perdido el rastro, no han muerto lo que ha visto en el rastro que estamos siguiendo al ñu. Han encontrado unas gotas de sangre en una hojita y ya saben que el animal lo ha tocado de la pata derecha adelante porque la va arrastrando y pensamos que están ahí dentro metidos. No creo que tardemos mucho en andar con él. Vamos a ver. Es un profesional. Gracias a los perros Pieter llegó antes que a nosotros al ñu. Tuvo que efectuar un disparo rápido porque el ñu volvía a levantarse y volvía a empezar a andar. No problema, no problema. Sí, pieter. Lo muy importante es encontrar al animal. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Josete que ya tenemos el primero! Es que lo ha visto él y no te ha dado un segundo, tío. Me ha respirado. Me ha respirado. Emocionados nos acercamos a ver nuestro primer animal en África. Es un yu y estamos deseando ver el tamaño de su cuela. ¡Hostia! ¡Venga! 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 ¡Buen trabajo! ¡Muy grande, tío! ¡Muy grande! ¡Este es el mismo Job, Pieter! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy bien! Este, como le dije, se lo dedicamos a nuestro amigo Javi, que hoy estará con Valleciente. Como te dije, para Javi y para Diego, su hijo. Muy buen trabajo. ¿Dónde lleva el tiro? El tiro... En la otra pierna. No, pero por el otro lado. Sí. Ahora lo colocamos. No se me preocupes. El tiro le ha entrado por aquí, le ha salido por aquí, le ha cogido un poquito y luego le ha hecho lo mismo aquí atrás. No la ha cogido de lleno. Pero suficiente para... ¿No? Se levantaba justo en el pecho. Es enorme, ¿eh? De cuerpo. Decís que era lo que se os hacían chicos, ¿no? Este chico. Pero he dicho que cuando los vienes muertos se os iban a hacer más grandes, ¿no? Amazing. Tener este animal delante tuyo y solamente viendo la cara que puso Perico, yo creo que es una sensación que no va a olvidar en la vida. Un animal que solamente habíamos visto por los documentales de la 2 y por fin lo teníamos delante nuestra. Año que ha cazado mi amigo Pedro, en compañía de Pieter. El primer trofeo que hemos abatido aquí en Sudáfrica. Gracias por todo. Gracias a ti. Será un recuerdo para toda la vida. Muchas gracias. A good remember for. Nos acordaremos de este viaje contigo, con Manuel. Y nada, ya veis, primer animal que hemos abatido aquí en Sudáfrica. Nos queda toda la semana por delante. Y esperemos seguir el ritmo. Y la verdad que esto es el primer día y ya hemos disfrutado con los perros y demás, que no es lo común tampoco. Sí, con lo que es un pisteo aquí en Sudáfrica, que es un trabajo increíble. El que hacéis una vez. Perfecto. No, no, pero increíble. Primero el rececho que hemos hecho y luego el cobro del animal, la recuperación. Chicas de animal. Las huellas. Y es, las huellas, la sangre, increíble. Un equipo de profesionales de diez. Los pisteros, los perros, los profesionales. Poco más que añadir, señores. Pues nada, continúa la experiencia. Seguimos cazando aquí en Sudáfrica. Y os esperamos aquí, eh. Venga. Gracias. Quieto. Yo puedo solo. Yo paro. 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 Yo paro.